Mire, puede ser Boric o puede ser otro el presidente, pero va a tener el mismo problema que tiene hoy día el presidente Boric para construir acuerdos mayoritarios. El nombramiento fallido del fiscal nacional, la tardanza que tenemos en construir acuerdos a nivel legislativo para responder a la sociedad de manera que la sociedad necesita. Piensa usted lo que hemos demorado la discusión sobre el tema de las AFP y las ISAPRES y los temas revientan el malestar social y el Parlamento no puede dar respuesta oportuna. Eso tiene que ver no con que la clase política no escuche a la gente, sino que los acuerdos son muy complejos cuando tienes 20 partidos en el Congreso. ¿Cuál fue el problema? Que la solución que se dio al malestar durante la última década fue una reforma electoral que ha sido fallida en sus efectos. La reforma de la presidenta de H.L.E. electoral que cambió el sistema mayoritario binominal. Si usted me pregunta a mí, el sistema mayoritario binominal había que cambiarlo, no solamente por el pecado original de haber sido creado en dictadura, sino porque generaba empates, no generaba ganadores y perdedores, y por lo tanto tenía otra complejidad, que era generar correlaciones muy parejas en el Congreso y dificultar los acuerdos de mayoría. Pero el remedio fue peor que la solución, porque hoy día lo que tenemos es un Parlamento fragmentado, exactamente, que se parece mucho a Brasil, se parece mucho a Perú, y esas son democracias en donde claramente las cosas no funcionan de buena manera.